Lunes 14 de septiembre, Día Central de la Feria, al Santo Patrón, Jesús Nazareno Cautico. Llega, llega, el encuentro más esperado de la cumbia, Corazón Serrano. Corazón Serrano con sus éxitos actuales y su descarga sanjuanera. Remsus, la primerísima armonía, yeah. Lunes 14 de septiembre, Villa Deportiva, 9 de la noche.